cuidado cuidado ha llegado a su casa la mentirosa madre mía cintica hija vas a dejar de mentir algún día ahora le ha dado por hacer podcast que encima ni son podcast ni son nada pero ya no sabe cómo llamar la atención para que la gente vaya a ver sus vídeos y es que es normal es normal porque tiene que ser frustrante tiene que ser muy frustrante que a tal y cual tal y cual tal y cual tiene que ser muy frustrante que teniendo más de 36.000 suscriptores sus vídeos tengan tan poquitas visitas tiene que ser frustrante no quiero pensar que ha comprado suscriptores no voy a entrar ahí como los fami lobbies una cosita una cosita una cosita se ha puesto cintica a explicarnos los motivos por los que salieron de españa los motivos por los que emigró nos vas a contar entonces realmente porque saliste de españa nos vas a contar la verdadera razón no no la vas a contar porque no te interesa contarla dices que pandemias casi sin trabajo no sé qué tal y cual pero lo que no cuentas lo que no cuentas es que saliste de españa porque no pagaste no pagaste la vivienda donde vivías debías debías tenías una pella en aquella casa tremenda y saliste del país dejando la deuda eso no lo vas a contar a que no a que eso no lo vas a contar a que eso no te interesa que lo sepan las cinticianas no lo vas a contar a que no ella sí amándose que estuvimos buscando por francia estuvimos tal no sé qué y al final nos surgió la oportunidad aquí o surgió la oportunidad aquí porque te cuesta nombrar a la antonia que ha pasado ahí pero si hay gente que dice que os seguís viendo hay gente que dice que os seguís con tanto hay gente que dice que habéis vuelto a recuperar vuestra amistad entonces por qué te cuesta tanto decir las verdades por qué te cuesta tanto decir que estabas en españa y tenías que escapar porque tenías una deuda tremenda del hogar donde vivías y tu amiga antonia te dijo de ir allí porque tenías los suficientes hijos como para cobrar una paga tremenda por ellos nos surgió la oportunidad aquí o surgió fue la antonia la que te llevo para allá por qué no lo dices por qué no la nombras pero di la verdad si os estáis volviendo a juntar si os estáis volviendo a ver si ya la gente lo venía diciendo y encima el otro día dio la casualidad de que fuiste al mismo supermercado comprasteis las mismas cosas no sé qué dilo dilo di yo sintica tuve mañica de toda la vida salí de españa porque tenía una deuda flipante con el hogar donde vivía y la antonia al poder me ofreció irme a bélgica porque en bélgica hay muchas ventajas entre ellas que al tener tantos hijos me van a pagar un pastón por ellos y ya está y cuentas la verdad y te quedas tan a gusto y no te hace falta mentir mentir si es que no hace falta mentir y luego se pone a decir porque aquí en bélgica hay un montón de trabajo no sé qué pues no se nota hija no se nota tanto trabajo hay y viendo que yo tuve no lo vas a sacar para adelante porque no lo vas a sacar para porque metes muchas chapas metes muchos rollazos ya subiste el vídeo ayer y hoy no te llegaban las visitas ni a las mil quinientas sabes que yo tuve no 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 quieres imitar a la antonia quieres imitar a tal cual y no youtube ponte a trabajar no dices que hay mucho trabajo que sobra el trabajo que en bélgica el que quiere trabajar trabaja pues toma ejemplo todo ese tiempo que empleas en en formarte tu casa de la pradera mental en en pintar cuadros copiados en hacer mandiles de la casa de la pradera en hacer calendarios y venderlos estafando por casi 30 pavos dedícalo en trabajar no sobra tanto el curro da ejemplo de ello da ejemplo o eso ya no te interesa no luego dice dice que no hay culto que en bélgica no hay cultura de salir a las calles que la gente no sale a los parques que la gente no sale a las plazas que no salen a tomar el café pues oye en montones de veces he visto he visto vídeos de youtubers en bélgica y yo veo gente por la calle veo gente ir al parque con sus hijos veo gente ir a la plaza tú pones un youtuber en bélgica tomando algo y el bar está lleno y en las terrazas hay gente tomando algo no hay cultura allí o sois vosotros los que os encerráis en vuestro mundo y nos gusta sociabilizar con la gente porque no queréis que sepan la gente de allí los tramposos que podéis llegar a ser no vaya a ser que se enteren de que hago un canal mintiendo y estafando y entonces se me descubra también en bélgica y tenga que volver a escapar hacia otro país en bélgica la gente no tiene costumbre de salir a la calle no se pegan todo el día encerrados en casa venga no me contéis milongas yo entiendo que es un país diferente a españa que quizás no es la misma cultura ni las mismas costumbres pero a mí no me engañes diciendo que la gente no sale de casa o que la gente no se sociabiliza entre ellos que lo hagáis vosotros porque son costumbres que tenéis y lo estamos viendo ¿eh? ¿con quién sociabiliza Antonia? ¿con una amiga una vez a cada cinco meses? ¿y la cintica? ¿en algún momento habéis visto a la cintica salir con alguna amiga que no sea la Antonia? ¿sociabilizarse con alguien? ¿juntarse con otra familia? ¿salir de ese mundo interior que ellas mismas se forman? ¿sois vosotros los que nos gusta sociabilizar con la gente por el miedo a que todo el mundo sepa la estafa que sois? y eso es así siempre dando consejos que para ella no tiene consejos vendo que para mí no tengo siempre funcionan de esta manera y luego mucho voy a estudiar idiomas mucho voy a estudiar idiomas pero luego no lo estudia porque dice que no le dieron trabajo porque no tenía el nivel suficiente de inglés que es suficiente y no tienes ninguno que no tiene el nivel suficiente de inglés y no tienes ninguno si hiciste un canal de youtube de youtube mira os voy a contar una cosita os voy a contar mirar al nivel de trampa que llega esta gente que todo youtuber sabe que las visitas desde los Estados Unidos las visitas desde el extranjero desde otros de los países se paga más que las visitas desde la propia España y entonces esta mujer ha llegado al nivel que yo cuando digo de cachondeo para echarnos unas risas lo del canal de youtube que ha hecho en inglés que en verdad de inglés no tiene absolutamente nada porque luego son vídeos en silencio os digo yo porque ha puesto canal en inglés ha puesto canal en inglés porque sabe que si le ven desde los Estados Unidos las visitas le van a pagar más que si le ven desde España entonces ha tenido esa necesidad es una persona obsesionada no súper obsesionada con conseguir la placa de los 100.000 suscriptores no os imagináis no os imagináis la tirria y la envidia que tiene esta mujer Antonia al poder por tener la placa auténtica que hasta el nivel de llegar en su obsesión que la ha tenido que pintar para sentirse que juntando los suscriptores de los 5 canales que tiene ha llegado a los 100.000 y ya tiene su placa y ha tenido la necesidad de hacer ese canal que es pintando tú verás que tiene que ver un canal pintando con un canal en inglés y le ha puesto canal en inglés solamente para reclamar a la gente de Estados Unidos porque sabe que desde allí las visitas le pagan más eso es trampa trampa, mentira y absolutamente todo lo que les encanta hacer a estas personas es que es impresionante espabila hija, espabila porque entre lo que mientes y las chapas que cuentas es normal que teniendo más de 36.000 suscriptores las visitas no te lleguen ni a las 5.000 no tengas de visitas ni la cuarta parte de lo que tienes de suscriptores es lo más normal del mundo si es verdad si es verdad ángel de amor que en esta apartada orilla si es verdad que desde el tema del carpetazo tema del carpetazo que hoy lo he vuelto a ver ta Capricornus lo tiene todo guardadito desde el tema del carpetazo ya no expone a los niños solo intenta exponerlos lo mínimo posible y si os dais cuenta cuando esta gente no expone a los niños deja de ser interesante por eso los exponen muchas gracias por estar ahí como siempre os digo nos leemos nos escuchamos debatimos y bailamos chau 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 chau